Que dice, y volver, volver, vea mi compa, sale a ver como sale pues No la traemos allá, pero ahí le vamos a hacer la luchita, sale viejón, que dice Que amor apasionado, está todo brotado, por volver Soy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se ve perder Donde estamos, hace tiempo, pero se llegó el momento, de perder Tú tenías mucha razón, ya me opasó al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos, otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder Quiero volver, quiero volver Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento, de perder Tú tenías mucha razón, ya me pasó al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 Sale pues, ahí quedaron unas canciones que por acá nos pidió el jefe de jefes, claro que sí Pero pues nosotros haciéndole la luchita, se la enviamos con Pagami ¿Le吹le Y no lo sé? ¿Lo